Hola, buenas tardes. Voy a hablar hoy de la resolución de ecuaciones con la herramienta llamada WRIES. Entonces, esta es una aplicación que funciona en línea y que eso quiere decir que no hace falta instalar ningún programa en el ordenador. Podemos visitar la página web de WRIES, que es, la voy a poner aquí, y entonces nos aparecerá un panel de trabajo con todas las herramientas necesarias para hacer cálculos, resolver ecuaciones, hacer gráficos, etc. Concretamente vamos a resolver un ejemplo, una ecuación muy sencilla, por ejemplo, x más 3 partido... vamos a poner... nada, mucho más sencilla que lo que iba a decir. Igual a 4x menos 5, ¿vale? Y primero la vamos a resolver a mano, y luego vamos a pasar a resolverla con la herramienta WRIES. Bien, ¿a mano cómo se resuelve? Bueno, pues ya sabéis que por las reglas de transposición de términos tenemos que llevar todos los términos literales juntos a un lado de la igualdad, así que el x lo vamos a llevar, por ejemplo, al lado derecho de la igualdad, al segundo miembro, y este menos 5 lo vamos a llevar junto al 3, al primer miembro de la igualdad. Por las reglas de transposición de términos, para avanzar, no vamos a entretenernos en los vericuetos de estos pasos, vamos a ir rápido. Tenemos que, a ver, el 3 se queda aquí, la x ya no la pongo porque pasa al segundo miembro, y en cambio 5 que está restando en el segundo miembro lo pasamos sumando al primero. Entonces, en el segundo miembro queda el término 4x, y además tenemos que restarle x. ¿Por qué restarle? Porque x está sumando con signo más, aquí no hay ningún menos, y por lo tanto pasa sumando con signo menos, es decir, restando. Así que tenemos que 5 y 3 son 8, ahora los términos son semejantes, los del primer miembro y los del segundo miembro son por otra parte, y 4x menos 1x son 3x. Vale, pues entonces, para despejar la x, para despejar la incógnita, el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y tenemos que la solución es 8 tercios. Esa es una ecuación muy sencilla que puede aparecer en uno de los exámenes que hacemos en primero de eso, y sin embargo, insisto, vamos a utilizar la herramienta Wiris para hacerlo. Pasamos a Wiris. Un momentito que me apunto la ecuación aquí en un papel para que no tenga que volver a la pantalla anterior. Vale, y ya la tengo abierta. Tengo abierta la calculadora. No, no la tengo abierta. Aquí está. Aparece el área de trabajo, y si nos fijamos bien donde el cursor está parpadeando, en esta cajita tenemos que escribir que resuelva la ecuación. Tenemos que decirle que resuelva esta ecuación. Por lo tanto, ponemos resolver. Es una palabra clave. En realidad es una instrucción que le damos a la aplicación para pedirle que nos resuelva una ecuación. Vamos a decirle qué ecuación es. Para eso le ponemos un paréntesis después de la R de resolver. Y escribimos la ecuación. x más 3 igual a 4x menos 5. Vamos a ver si está bien escrita. 4x menos 5. Bien. x más 3 igual a 4x menos 5. Correcto. Ahora, tenemos que decirle, al pedirle que resuelva eso, cuál es la incógnita. La incógnita es x. Porque bien pudiera ser que hubiese más de una. Puede haber ecuaciones con más de una incógnita. Entonces, en este caso solo hay una x. Y le decimos que es x la incógnita. Cerramos el paréntesis y ya podemos darle a calcular. Que es donde estoy señalando con el cursor. Aquí podemos calcular. Y aparece la solución. 8 tercios. que es lo que nos ha dado a nosotros haciéndolo a mano. Bueno, ¿para qué sirve toda esta aplicación? Pues cuando estáis en casa resolviendo un problema, ya sabéis que hay varios pasos en la resolución de un problema. Uno consiste en entender qué es lo que dice el problema, qué es lo que nos pide el problema, leyendo atentamente al enunciado. De ahí tenemos que tener una ecuación, transcribir el enunciado en una ecuación con la incógnita correspondiente o con las incógnitas correspondientes. Y luego el paso que viene a continuación, la segunda parte, la resolución del problema, consiste en resolver mecánicamente esa ecuación. Bien, pues ese paso os lo podéis saltar si utilizáis esta aplicación. O bien otra, como GeoGebra, que también es posible hacerlo con GeoGebra o con otras aplicaciones que hay bastantes por ahí. Bueno, pues con ello podéis obtener la solución de un problema a lo mejor sin saber resolver, sin tener mucha destreza resolviendo ecuaciones que poco a poco la iréis adquiriendo. Pero funciona como un andamiaje para poder utilizar el álgebra sin tener mucha destreza en las operaciones de lápiz y papel que se aprenden poquito a poquito a medida que vamos haciendo ejercicios, problemas y manipulando objetos algebraicos. Bueno, pues nada, eso es todo. Os animo a que utilicéis esta herramienta o bien otra y hasta el próximo vídeo.